¡Mmm! ¡Bueno gatito monetos! El día de hoy estamos de regreso en StumbleGuy Y en esta ocasión estoy en mi cuenta antigua chicos La cual como ya saben es la que voy a sortear Pero más que nada estoy en esta cuenta porque necesito hacer algo Y esto es más que nada porque salió la actualización 0.40 chicos Donde tenemos a mi skin de gatito Sin embargo la actualización todavía no llega a Steam Que es en donde tengo mi otra cuenta Por lo tanto en mi otra cuenta no la puedo conseguir todavía Porque la actualización todavía no nos llega Y todo por eso me tuve que pasar al celular para poder jugarla Y ahora que ya estamos aquí en esta cuenta Lo que vamos a hacer va a ser abrir unas ruletas para conseguirla chicos Porque en esta cuenta no tengo muchas skins Y la skin de gatito se consigue por aquí abajo chicos En la skin de color épico ¡Veo nada masito! Tiene una colita Tiene también ahí unas orejitas Todo super facherísimo Y también tenemos otras skins nuevas Como por ejemplo el bananito Y a Superman Pero bueno mi objetivo es conseguir solamente al gatito Por lo tanto vamos a abrir unas ruletas Empezando por las gratis A ver que me toca chicos ¡Vamos! ¡Toda la suerte del mundo! A ver si tenemos suerte y me toca al gatito Porque si no yo es que no sé qué hacer chicos Pero bueno tenemos a un minero muy buena igualmente Y aún así seguiremos girando También no se olviden de dejar su like chicos De esa manera podemos tener suerte con las ruletas Como en anteriores videos A ver si ahora si me toca chicos Todo el mundo dejando su like y suscribiéndose ¡No! Champli si acaso necesitaría que me den fechas Las gemas no me sirven Pero bueno vamos por otro tiro chicos Tenemos que conseguir a ese gatito O sea como sea ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno al menos pedí fechas Están muy bien Y ahora solamente me quedan Y ahora solamente me quedan giros con anuncios Pero no no quiero ver anuncios Ya que vamos a comprar una de ETA chicos Y a ver si tenemos suerte Porque el gatito es de calidad épico Pero bueno chicos sin más preámbulos Vamos a abrir esta de aquí Y vamos a darle primero 10 tiros chicos Todo el mundo dejando su like para que consiga mi skin de gatito ¡Vamos! Queremos el skin de gatito Queremos a Miau Queremos... Bueno Una legendaria está muy bien ¡Vamos! El skin de gatito Por favor dame mi skin juego cochino No me da container Bueno al menos estoy consiguiendo skins que no tengo Tenemos que conseguir O si no al banano El banano estaría muy bueno también chicos Y si me tocan duplicadas También está muy bien porque tenemos más fichas Champli Tenemos que tener suerte chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué me da una legendaria y no ha gatito? No me la corté Y ni le estuvimos cerquísimo Pero va Nos tocará ahora Tengamos B Tengamos B chicos Todo el mundo dejando su like Todo el mundo dejando su like Y suscribiéndose ¡Vamos! ¡Aww! Pero bueno ahora solamente me queda para 9 tiros Porque me faltan 3 fichas Pero va Esperemos que me toque Todo el mundo dejando su like chicos ¡Vamos! ¡Ay! No puede ser posible Queremos a gatito Queremos a gatito Queremos a gatito No puede ser posible ¡Ay! Uy si me tocaba una especial igual hubiera sido muy bueno ¡Pero no! ¡Gatito! ¡Por favor! ¡Aww! ¡No puede ser posible! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra legendaria! En esta ocasión no quiero legendaria chicos Quiero al gatito ¡Necesito al gatito! ¡Por favor! ¡Ay! Champli Bueno una duplicada me da Me da fichas para tirar otra vez ¡Ay! Bueno duplicada está muy bueno Así tengo más fichas chicos ¡Pero va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero eso! ¡Ay! No puede ser posible Bueno me da para 2 tiros Con esto creo que la puedo conseguir ¡Vamos! ¡2 tiros! ¡No! Bueno duplicada creo que me alcanza para otro ¡Pero aún así gatito! ¡No! ¡No puede ser posible! ¡El último tiro! ¡Vamos gatito! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se pasó por 3! ¡No puede ser posible! Pero bueno no me voy a rendir chicos Tenemos que conseguir al gatito Para ello creo que me voy a tener que comprar la mega oferta Esto está carísimo Pero bueno yo creo que va a valer la pena Porque todo el mundo va a dejar su like Y una vez que se recupere mi cuenta de Steam Con la actualización 0.40 Voy a sortear esta cuenta Con las fichas que le queden Y las skins que le queden Así que para participar por esta cuenta Súper chetadísima y rotísima Simplemente suscríbanse Dejen su like Y únanse a mi servidor de Discord Ya que el sorteo lo voy a hacer por ahí por mi servidor ¡No me rindo! ¡Compramos esto! ¡Y vale chicos ya lo tenemos! ¡Tenemos las fichas suficientes para esto! ¡Así que vamos! Y así de paso también chetamos esta cuenta Y el que se la gane va a tener muchísimos tiros de ruleta ¡Vamos! ¡Oh! ¡Nome la container! El que se lleve esta cuenta Va a llevarse el especial de dragón Eso está rotísimo Pero bueno queremos mi skin de gatito Luego el problema será conseguir la skin de gatito En mi otra cuenta Pero bueno no pasa nada ¡Vamos! ¡Vamos por más! ¡Esa no me sirve! ¡Queremos más! ¡Queremos! Ah si imaginan que me tocaba Doble especial en esta de 10 tiros Hubiera estado muy épico ¡Ay! ¡Ay! Nos hubiéramos detenido solamente con ese tiro Pero bueno ahora nos toca seguir girando Y tenemos una skin especial grat No es la de gatito Así que sigamos ¡Vamos! Skin de gatito ¡Por favor! ¡No! Es una skin de gatito ¡Es Tumbleguys! Quiero la skin nueva de gatito Ahora me la puso 3 veces el coche No me tocó ¡Por favor! ¡Es Tumbleguys! ¡Dame mi skin de gatito! ¡No! No quiero legendarias No quiero tampoco especiales Quiero a gatito ¡Por favor! Eso no es un gatito Es Tumbleguys ¡Eso era un león! ¡Quiero a gatito! ¡Vamos! ¡Dame a gatito! ¡Pero va! ¡Va! ¿Todo el mundo ha dejado otra vez el mismo Es Tumbleguys? ¡No! No quiero ese chicos ¡Quiero a gatito! ¡Por favor! ¡Todo el mundo que está dejando su like! ¡Por favor! Es Tumbleguys ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí se viene la buena chicos! ¡No! Ya lo pasó Ahora por dos Pero bueno No nos importa nada ¡Que damos al gatito! ¡Dame un gatito por favor! ¡Uno que se llame Miaoui! Me está dando muchísimas legendarias En este video Pero bueno Eso también es muy bueno Para el que se gane esa cuenta ¡Pero vamos! ¡Juego! ¡Ay no! ¡Ahora sí se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ay no quiero una momia! Bueno al menos Me está dando duplicadas Y me da para más tiros ¡Pero no quiero esta otra vez! ¡Ah no! ¡Estás otra momia diferente! ¡No! ¡El chablito! ¡Quiero desbloquear al nuevo gatito! ¡Todo el mundo quiere la skin de gatito! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Me hubiera dado otra especial! ¡Eso hubiera estado muy roto! Así de esa manera La cuenta ya estaría todavía más rotísima Pero bueno Vamos por más tiros ¡Escapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy! Tenía que decirle a este ombligo Y es que me estaba poniendo triste Para que me toque ¡Vamos! ¡Let's go! Ya no quiero nada Ya quiten celuletas Si me dabas una especial Ahí sí no me quejaba ¡Pero ya la tenemos chicos! ¡Vamos! ¡Skin de gatito! ¡Buenísima! ¡Véanla nada más! ¡La tenemos por aquí! ¡Se llama Miau! ¡Está súper facilísima! Y vean nada más Cómo se ve con los demás gestos Aquí acostadito mimiendo Aquí haciéndose Unas sentadillas súper épicas Saltando de la felicidad Llorando porque no ganó la partida Luego haciéndose Un dab de 2009 Y por último Dando vueltitas en el suelo ¡Vamos! ¡Qué épico! Y vamos a ponerle Unas bananas en el piso Pero bueno chicos Tenemos por fin En la skin de gatito Que era nuestro objetivo Así que no se olviden De dejar su like Y suscribirse Y también si quieren participar Para ganarse esta cuenta No se olviden De dejar su like Y suscribirse Y también unirse A mi servidor de Discord Eso muy importante Porque ahí la voy a sortear Y también si quieren seguirme En mi Instagram Y Twitter Pero bueno chicos Por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y ahora sí Sin nada más Que decir Más allá Por el día de hoy Nos vemos Hasta la próxima Y chao ¡Vamos!